Varios de ustedes ya saben que he estado yendo a clases de yoga por varios meses, así que solo se me ocurrió enseñarles unas voces de yoga. Los nombres se me hacen muy chistosos, así que los traducí a español y sé que el nombre en español no son los verdaderos, no son los originales, pero eso es lo gracioso. Y el reto también es de que metí varias voces que no existen en yoga y que solo las inventé y me gustaría que pusieran en los comentarios las voces que ustedes creen que inventé yo. Ahora pues, chequense esto y ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!